Martín Chalvo, felicitaciones, ganador del sprint. Una victoria que te permite sumar fuerte pensando netamente en el campeonato. Exactamente, más que había clasificado el 14, así que no me quedó otra que largar primero y ganar el sprint. Le agradezco al equipo porque a pesar de todo el trabajo pudimos sacar el sábado adelante. Mañana queda una final larga, hay que tratar de avanzar lo máximo que se pueda y ya bueno, estamos más primero de lo que llegamos porque justo Marcelo paró y le sacó una diferencia también mayor a Mariano. Martín, ¿cuáles fueron un poco las perspectivas con las cuales largaste el sprint y cómo se fue dando la carrera? Yo quería llegar en el podio porque quería sumar y aprovechar hoy los puntitos gordos, digamos, los importantes que por ahí mañana no tenía la posibilidad. Y bueno, me encuentro que pude mantener la punta, así que muy contento por mí, por mi desempeño y el del auto también, porque se cayó muy poquito comparado a la clasificación, así que mejoró bastante comparado a la clasificación, pero falta bastante para mañana, así que hay que seguir trabajando en cambios grandes. Si Arrochi volvió a tener un traspié en lo que es la lucha directa por el campeonato, pero está Paraso que también se prende y está muy fuerte en clasificación. ¿Cuál es la estrategia para mañana en busca de un poco resistir el golpe de los dos contrincantes directos en el campeonato? Mañana hay que llegar lo más adelante que se pueda. Perdón, como te dije recién, hacer cambios grandes que nos permitan llegar entre los 7, 8, sería muy muy positivo porque ya tengo el colchoncito de puntos de hoy que si Hernán gana o si Marcelo hace podio, nos seríamos igualados y una pérdida mínima, así que yo me trato de concentrar en llegar entre los 10 de mañana. Martín, gracias por estos minutos para Comundo Sport y que sea con éxito la final de mañana. Muchas gracias, un saludo grande. Gracias, un saludo grande.